Ha caído un montón de agua, literalmente, en Villa Ciudad Parque, el río Los Rearte ha crecido aproximadamente 4 metros. Como siempre las lluvias son bienvenidas porque el agua es muy necesaria para poder vivir, pero muchas veces también traen complicaciones, cuando crece el río, por ejemplo, se nos complica encender la toma subalvia, con la cual abastecemos a cierto sector del loteo central, entonces, bueno, a partir de eso hay que cortar el agua hasta que el río baje y podamos prender la toma subalvia. Por otro lado, también, lamentablemente, hemos sufrido, bueno, la caída de la baranda del puente de hierro, un puente que se hizo hace poquito y que estaba preparado justamente para una crecida, pero no tan grande, es un puente que justamente su baranda está preparada para esto porque tiene unos tornillos especiales para este tipo de situaciones, pero bueno, ha sido tan grande la crecida tan fuerte, según lo que pude, lo que estuve leyendo, fue el río que más ha crecido en la provincia de Córdoba, alrededor de 4 metros, pero bueno, ya se está trabajando en restablecer ahí el orden, la limpieza del balneario. Bien, y bueno, pensar también en el agua, la humedad, ¿no es cierto?, y el calor que se nos viene, la situación del dengue también es una de las preocupaciones en todo el ámbito provincial, ¿cómo están abordando este tema desde la comuna? Estamos en un momento donde hay que prestar bastante atención al dengue, donde pueden llegar a aparecer casos, nosotros estamos trabajando muy fuerte en el descacharreo, nos parece que es una herramienta preventiva muy efectiva, nos ha funcionado muy bien el año pasado, trabajamos muy fuerte en el loteo central este fin de semana, trabajamos muy fuerte en el barrio de La Garganta, en Sierra Morena, y tenemos previsto hacer el mismo proyecto en Solar Los Molinos, en La Florida, Ensenada, colocando volquetes para que la gente pueda sacar todos los cacharros, donde se junta agua, donde el mosquito se puede generar, así que fue muy efectivo, fue un éxito realmente, realmente la gente ha respondido muy bien, por suerte, evidentemente es algo que funcionó el año pasado, y que este año esperemos que cumpla la misma función, hicimos dos metodologías diferentes, por un lado depende de las condiciones del barrio, depende de la población, pusimos volquetes y le dimos a los vecinos y vecinas, que saquen sus cacharros y los lleven a los volquetes, y en el caso de otros barrios, como es La Garganta y Sierra Morena, hemos pasado casa por casa, también solicitando personalmente, a través del equipo de Dirección de Salud, Dirección de Ambiente, Defensa Civil, Obras Públicas, que saquen sus cacharros, así que, bueno, y nos queda, creo que el fin de semana, una actividad más. Y esto se refuerza también con ya el desarrollo de la temporada, o esto sería más bien previo como para... No, es previo, si hay que reforzar, se reforzará, porque nos parece que es muy efectivo la previsión, hay que estar atentos. Sí, sí, sí. Días atrás han firmado un convenio, queremos saber un poco las características del mismo, con la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Sí, hemos firmado un convenio de cooperación, un convenio marco de cooperación con la Municipalidad de Córdoba, un convenio muy importante, entendiendo dos cuestiones importantes, que tienen que ver con, bueno, una ciudad tan importante como Córdoba, ¿no?, donde tiene un desarrollo muy grande, ¿no?, y un pueblo como el nuestro, que está en pleno crecimiento, me parece que este tipo de articulaciones donde se pueden generar lazos de cruces, de proyectos políticos o de cuestiones que tienen que ver con las diferentes direcciones, por ejemplo, de la gestión comunal con la gestión de la Municipalidad de Córdoba, nos parece importante. La verdad que estamos muy agradecidos porque es una iniciativa de la Municipalidad de Córdoba, nosotros no dudamos para nada en firmar el convenio porque justamente si necesitamos hoy más que nunca en la situación que estamos viviendo en el contexto político, económico, social, es fortalecernos con otros municipios, con otras comunas, ayudarnos mutuamente, digamos, donde tiene que haber no solo un Estado presente, sino también un Estado que articule entre sí, así que en principio es un convenio marco, luego se van a firmar convenios específicos entre cada dirección, te pongo un ejemplo, el Intendente Paserini nombró que están ya por terminar una fábrica de medicamentos, justo en este momento que se está discutiendo los valores que tenemos en Argentina de los medicamentos, que valen cuatro veces más que en otros lados, etcétera, nos parece una buena posibilidad, donde el Intendente puso a disposición también esta nueva fábrica de medicamentos municipal a disposición de los centros de salud, digo por nombrar un ejemplo para saber de qué se trata este convenio o lo que puede llegar a venir, y a partir de eso también generar vínculos entre diferentes direcciones de la gestión comunal con las direcciones o los ministros del municipio de Córdoba. Y hablando también de la cuestión de convenios, esto de tener como una mirada unificada, unificar también las normativas y todo, recientemente también se ha firmado a nivel ambiental y el Lago de los Molinos que tiene como referencia un total de siete comunas, quieren firmar también este marco. Sí, importante, importante sobre todo para el espejo de agua, el Lago de los Molinos es tan importante, pero también para la gestión comunal, recordemos que en el año 2022 se promulga la resolución comunal donde se obliga a los nuevos domicilios a elaborar una planta fitodepuradora de tratamiento de aguas y grises, esto hace al cuidado del ambiente, al cuidado del agua, al cuidado de los ríos, y a partir de esta iniciativa de la gestión comunal de Pablo y del Ministerio de Ambiente, de la Dirección de Ordenamiento Territorial, es que se genera este encuentro para generar un acta compromiso de las siete comunas o de las seis, porque Villa Ciudad Parque ya la tiene promulgada la resolución, de generar un compromiso de también adherir a esta resolución o generar sus propias resoluciones con respecto a esto. Nos parece que en términos de política ambiental es trascendental, porque sabemos todo lo que significa el agua, el lago de los molinos, el río para Córdoba, para el turismo, para el desarrollo de las comunidades, así que fue un evento que fue enmarcado dentro del programa Fondo Limpio, así que estuvo muy lindo, muy bueno, se hizo en Villa Ciudad América, con lo cual de la gestión estamos orgullosos de poder llevar adelante esta política de otras comunas. Y también pensaba en el caso, bueno, esto de la participación y de involucrar a los alumnos, también se realizó una jornada de limpieza junto con ellos, y ahora también impulsando y acercándoles una de las herramientas que son importantes también, como las netbooks, que han sido destinados principalmente para la Escuela Ingeniero Magic. Sí, así es, tuvimos la posibilidad de ir hace dos días, el lunes creo que fue, está enmarcado dentro del programa Tecno Presente el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, donde le otorgaron a la Escuela Ingeniero Magic, Escuela Rural, 10 netbooks. Es el acercamiento a la tecnología a las escuelas rurales, con la importancia que tiene hoy la tecnología, no hace falta esplasearse mucho, sabemos lo importante que es utilizar esa herramienta para la educación, y acercar a esos alumnos y alumnas que muchas veces, por diferentes motivos, no se pueden acercar, digamos. Así que, estuvimos presentes con la directora de la escuela, con la Yelen, y fueron entregadas las netbooks, así que nos vinimos con 10 netbooks para la Escuela Ingeniero Magic, estamos muy contentos, sobre todo los chicos. Otra de las cuestiones, y realmente importantes y relevantes, con proyección también a lo que será el comienzo de la temporada de verano, en materia de seguridad. Desde la Comuna impulsaron una reunión junto a los vecinos, funcionarios policiales de la departamental, precisamente, ¿cómo se desarrolló esto? ¿Cómo es la cuestión, la temática? ¿Hay preocupación? La seguridad siempre es un tema de preocupación, digamos, sobre todo en pueblos como... Yo no me canso de repetir el crecimiento, porque me parece que está todo, por lo menos, atravesado por el crecimiento en Villa Ciudad Parque. Y una de las cuestiones que trae, lamentablemente, es la cuestión de la inseguridad. Nosotros, a partir de esto, y a partir de varios hechos que hemos tenido, el robo de casas, etc., hemos decidido convocar a la comunidad, para que se acerque a dialogar sobre este tema tan importante, y también presentar el operativo de verano, donde nos van a fortalecer con seis efectivos más del gobierno de la provincia de Córdoba, y también se van a agregar motos, bicicletas, y probablemente un móvil policial más. Así que, bueno, es un espacio de charla sobre la seguridad, donde tiene que haber una articulación, sí o sí, entre vecino o vecina, gestión comunal, policía, porque la seguridad la tenemos que tratar entre todos. No hay una solución mágica. Sí, por supuesto, que cada acción que se tome con respecto a cuidarnos entre vecinos y vecinas, siempre va a sumar a disminuir la inseguridad. Va a sumar a disminuir la inseguridad. Y estas reuniones son importantes. Son importantes porque le damos la posibilidad también de participar a toda la comunidad, y dialogar sobre un tema que nos preocupa absolutamente a todos, por lo menos a la gran mayoría. Y estuvo muy bueno porque, bueno, participó también el jefe de la departamental, el subcomisario también de la subcomisaría de Villa Ciudad Parque, donde también pudieron poner a disposición, digamos, un análisis que hicieron ellos sobre la cuestión de la seguridad, estadísticas. Así que, bueno, estuvo muy bueno. Para nosotros estas reuniones siempre son importantes. No las vamos a dejar hacer, al contrario, me parece que hay que seguir haciéndolas en el marco siempre del respeto, del diálogo y buscar soluciones conjuntas. Bueno, y pensando precisamente en la temporada de verano, quizás una de las localidades que también va a dar comienzo con una actividad importante, como es este encuentro de artesanos que se suma año a año en cada una de las ediciones, es notable el crecimiento. Sí, la verdad que se ha podido instalar el encuentro de artesanos muy fuerte en Villa Ciudad Parque. El primero fue un éxito, el segundo fue un éxito y el tercero también va a ser un éxito. Ya hay inscriptos más de 160 artesanos y artesanas de todo el país. Eso sumado a la gastronomía, sumado también a los espectáculos en vivo, a la música. Es un encuentro que convoca y va a convocar en un fin de semana que no es fin de semana largo. Por lo tanto, es importante porque no solo se va a mover a nivel cultural, se va a mover a nivel turístico, a nivel económico. Nosotros le ponemos mucha energía a ese encuentro desde la gestión y desde la comisión de artesanos y artesanos, que es quienes motorizan este encuentro. Y eso nos parece fundamental porque claramente un evento tiene más éxito cuando se puede coordinar con quienes son los protagonistas. Entonces, estamos muy ansiosos también porque ya hay la fecha, falta poquitos, el 6, 7 y 8 de diciembre, así que esperamos la visita de todos.